orbitando. Entonces tenemos información desde el 2000 sobre cómo refleja la superficie de la Tierra en las diferentes bandas del MODIS. Con eso se construyen los índices y uno puede ver procesos fenológicos, procesos dinámicos en el tiempo. Uno puede ver cómo cambia el verdor de la vegetación en diferentes estaciones del año, en diferentes periodos. Ahora, ¿qué problema le ven ustedes al utilizar imágenes de satélite? Todo esto suena muy bonito y muy ventajoso. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Imágenes de correctura de superficie de la Tierra? Sí. Pues, sí, yo tengo un interés. Es que yo he escuchado o no pienso, es que cuando uno incorpora esta información... Fuerte, fuerte, por favor. Uno incorpora este tipo de información, lo que parece que uno podría estar asumiendo que en el momento en que se toman los registros, ese registro contiene una... está en una cobertura que es de este momento. En ese sentido, uno estaría perdiendo información de en realidad cuál es la cobertura en la cual el registro se tomó y de esa manera podría ser una equívoca predicción de similaridad. Sí. El primer problema es el empate temporal de los datos biológicos con los datos ambientales. Lo que Tom comentaba, los registros históricos de antes de la época de los satélites, si uno los monta en imágenes de satélite, pues la cobertura del terreno, la cobertura vegetal es muy dinámica. Seguramente han cambiado muchísimos lugares en donde la especie solía estar y ahora ya no está. Entonces, si uno mete datos en donde la especie estuvo en 1950, en sitios donde ahorita ya está cambiado, uno va a confundir al modelo. Entonces, ese es un problema... bueno, no es un problema, es una situación que uno tiene que tener en consideración de manera muy clara, que los registros empaten en el tiempo con las imágenes de satélite, ¿sí? ¿Más generalmente es la contaminación atmosférica? Ese es otro... sí, gracias. Sí, la contaminación... es decir, la cantidad de luz que regresa al satélite, que refleja la Tierra al satélite, cambia según las condiciones atmosféricas, empezando por las nubes. Las nubes son un problema para los estudios sobre la cobertura del terreno. Entonces, si está nublado, pues no pasa, ¿no? O sea, no regresa, digamos, la luz. Entonces, el satélite, pues sale que no hay nada ahí. Entonces, es muy poco conveniente en este tipo de ejercicios utilizar imágenes de un día. El satélite pasa en una hora y un día específico. Y eso es así como lo vi en este momento, ¿sí? Pero en ese momento pudo haber pasado cosas en la atmósfera que distorsionan la señal. Puede haber mucha contaminación atmosférica, como decía Jorge, y una señal de un día al otro es diferente. Y simplemente es porque la cantidad de luz que regresó al satélite fue un poco diferente por esta acumulación de ciertos gases ese día. ¿Sí? Entonces, utilizar imágenes de un solo día es más riesgoso que utilizar series en el tiempo. Entonces, con MODIS lo que se hace normalmente para generar estos índices de vegetación es que se utilizan o 16 o 30 días y se toma el valor máximo en cada píxel en ese periodo. Y se construye ese mosaico de valores máximos de cada una de las bandas en ese periodo. ¿Sí? Entonces, bueno, así en 16 días o en 30 días uno asegura que, bueno, no asegura, pero por lo menos aumenta la probabilidad de que haya un día más o menos claro. Miles, no, no miles, pero sí cientos de satélites orbitando la Tierra que están sacando información diaria, miles y miles y miles de imágenes diarias. Y muchas de ellas son accesibles para todos, son gratis, como por ejemplo MODIS, pues esa es una de sus grandes ventajas es que tiene una frecuencia muy alta y son gratis y además ofrecen productos ya procesados. Entonces, tampoco se necesita ser mucho, muy experto en el procesamiento de imágenes, solamente lo básico. Y ahí hay sensores que son multiespectrales, que tienen unas cuantas bandas y hay unos que son hiperespectrales, que tienen cientos de bandas muy finitas. Entonces, se pueden, obviamente, hacer mucho, generar mucho más información de tipo de índices y cosas por el estilo. En el caso de MODIS, que es uno de los productos que más le echa uno la mano para estas cosas, fíjense cuáles son todos estos productos ya derivados, procesados y fíjense cuál de todos estos pueden ser potencialmente útiles para nuestras preguntas sobre relaciones entre especies y ambiente, que nosotros no utilizamos. Una que es súper importante para plantas, por ejemplo, es la evapotranspiración, pero como no viene en WorkLean, pues entonces ya no la usamos, ¿verdad? Si no viene en WorkLean, o les decimos a los de WorkLean, a Hickman, que se ponga a trabajar y que haga un índice de evapotranspiración o buscamos otras fuentes. Esto no está restringido a la Tierra, también a los océanos y otros cuerpos de agua. Hay información específica para ellos. En el caso de MODIS tiene su sensor que es Tierra y Aqua. MODIS Terra y MODIS Aqua. Entonces es una información bastante útil y todavía subutilizada en lo que estamos haciendo porque se entienden las razones de este empate temporal, digamos, entre la información biológica y la información geográfica, pero sí vale la pena echarle un ojo. Y otra cosa que está todavía más subutilizada, ah, pero que está tan como daba, como jodía para que la incluyéramos, es la información de radar. Pero no, sí es cierto, la información de radar ha sido muy importante, muy útil para generar primero la información topográfica. O sea, toda la información que ustedes han usado sobre elevación y sobre las pendientes y sobre las orientaciones de las pendientes se han derivado de radar. Ahora, sí, adelante. Salud. Son directos, sí. En muchos casos es mucho mejor utilizar esto para modelaciones del presente que utilizar las capas de WordCring. Sí, sí, sí. Ese comentario está muy... Yo creo que en ciertos productos pueden haber problemas de calibración, o sea, porque hay productos que se llaman de RN, que es de precipitación. Y la manera como ellos relacionan una firma espectral con precipitaciones a partir de ciertas estaciones de hacer regresiones con estaciones en la Tierra. Y pues la firma espectral. Pero lo que pasa es que esas estaciones que ellos escogen tienen también un sesgo espacial. Entonces cuando tú veres los datos del RN para Chocó, nunca te aparecen precipitaciones por encima de los 5 milímetros. En Chocó pueden llegar perfectamente a tener precipitaciones por encima de los 8 milímetros. Entonces también hay que tener, pues, cuidado y leer cómo fue que se elaboran los productos. A eso se regresa todo. Hay que leer cómo se elaboran los productos. Por eso hay que revisar los metadatos. En el caso de las imágenes de radar, lo que tienen las imágenes de radar es que como son longitudes de onda mucho más grandes, penetran objetos más grandes. En este caso la cobertura vegetal y la superficie del agua la pueden penetrar hasta cierto nivel. Entonces, esta es una imagen de radar del primer rebote de la señal de radar, en donde está la parte de arriba, el docel, digamos. Y luego, a más profundidad, es como si le quitaran el docel y ustedes pueden ver las características topográficas de esta misma zona con una imagen de radar. Entonces, ustedes pueden ver que tenemos aquí dos tipos de información que pueden ser bastante útiles con el mismo sensor. Ahora, para escalas finas, las imágenes de radar que están montadas en satélites no son muy finas en su resolución. Pero hay radares que se montan en aviones, como por ejemplo este que se llama LIDAR, y pueden ser resoluciones de menos de un metro. Pueden ser muy finas. El problema es que son carísimas. Para que tengan una idea, un pedacito de dos kilómetros por dos kilómetros puede salir alrededor de 10 mil o arriba de 10 mil dólares. Entonces... Admitelo, no te gusta. No, no, no es que no me guste. Nunca lo he usado. Además, el Excel mide un kilómetro. La imagen entera es de un kilómetro. Bueno, por ejemplo, hay conjuntos de datos de LIDAR para todos los parques nacionales de Costa Rica. Sí, y para partes de la Amazonía también. Pero, por ejemplo, ahí sí se sale, sí se deriva muy bien información sobre la estructura vertical de la vegetación, ¿no? Los estratos de la vegetación. Entonces, eso puede ser una variable muy importante para algunas preguntas, para algunas especies. Entonces, hay que tener un ojo también en estos. Y bueno, la información topográfica que seguramente muchos de ustedes han utilizado, como el HIDRO 1K para todo el mundo, en donde se tiene información topográfica, que son elevación, aspecto, pendientes, flujo de corrientes, dirección de corrientes, la orientación de las pendientes, etcétera, a un kilómetro para todo el mundo, que también ha sido, ha resultado bastante útil. Tienen que tomar en cuenta que algunas de estas variables no son directas en la fisiología de las especies, son indirectas, ¿no? La orientación de las pendientes, nosotros vemos claramente en un cerro que de un lado le gusta a la planta y del otro lado no le gusta a la planta, ¿sí? Pues tiene que ver con la incidencia de la radiación solar, que está determinada por la orientación de las pendientes. Entonces dicen, ah, voy a usar la orientación de las pendientes porque quiero modelar esta planta. ¿Cómo viene la información de la orientación de las pendientes en estos datos? ¿En qué unidades está expresado? ¿Perdón? En grados. En grados. Entonces, fíjense, la unidad de medida es sexagesimal. Son 360 grados de orientación. El cero está viendo para el norte. El 359 está viendo para el norte. Si ustedes lo meten como está en su sistema de modelación, cualquiera que sea, que todos se manejan bajo el sistema decimal, pues cero y 359 es lo más lejano en la escala decimal. Entonces va a decir que son muy diferentes esos dos pixeles, que en realidad los dos están orientándose hacia el norte. Entonces, esa es otra de las cosas que ustedes tienen que darse cuenta de cómo viene la información. Entonces, no nada más la usen porque existe y la usen como está, conózcanla. Esa es toda la lección es que conozcan su información. Ahora, es común que uno tiene al alcance diferentes fuentes de datos para lo mismo. Como ya vimos, IPCC y WorldClim tienen datos de temperatura media anual para todo el mundo. En México, Ángela ya lo va a presentar, existen WorldClims o variables Bioclim de México, la de WorldClim y otras generadas a propósito para México. Hay otras tres generadas para México. Entonces, uno tiene ya ahí exactamente la misma información a la misma resolución generada por diferentes personas y obviamente con diferentes tipos o cantidades de datos, por lo menos, en diferentes periodos. ¿Cuál uso? ¿Cuál me conviene usar? Entonces, ustedes tienen que hacer un análisis de cuál información es más confiable. Miren, en este caso, este es WorldClim y este es un Bioclim generado por el gurú de Ángela que se llama Osvaldo Telles. Es la temperatura media anual para México y este simplemente es una resta que yo hice entre estos dos mapas. Vean que puede haber diferencias hasta de 10 grados centígrados. Uno esperaría que en las zonas exteriores, por los métodos de interpolación, estos datos no son confiables y por eso se extienden las áreas de análisis para desechar las puntas, digamos. Pero dentro del país hay sitios en donde puede haber variaciones. Entonces, imagínense 10 grados centígrados de diferencia. Eso es muchísimo. ¿Sí? Entonces, bueno, ya sé, son diferentes, pero ¿cuál me sirve mejor? Bueno, pues yo ya sé que Osvaldo utilizó un conjunto de ¿cuántas? ¿Cuántas estaciones? Mientras que acá eran 300 y pico, o en realidad son un poco más, pero Osvaldo se dedicó por lo menos cuatro meses enteros de su miserable vida a limpiar los datos climáticos, uno por uno, los datos climáticos venidos de las estaciones de campo donde Don Juanito toma la lectura de la temperatura todos los días. Don Juanito, que es el señor que vive ahí junto, y que lo contrató la oficina del gobierno de México para que tome los datos. Pero en la Navidad, pues, ¿qué creen? Que Don Juanito estaba crudo, entonces no tomó nada. O se le fue el punto y en lugar de 13.2 grados centígrados son 132 grados centígrados. Así, hay miles de errores en la información nativa, cruda. Entonces, se necesita un proceso de limpieza. Osvaldo sí se dedicó meses a hacer eso y no lo completó. Luego Ángela se dedicó otros meses para seguir con ese proceso. Entonces, obviamente, esta información para México es mucho más confiable. Pero, ¿qué tal que yo estoy usando una especie que vive acá? Entonces, yo sé que en esta zona las interpolaciones ya no son tan confiables. O es una especie que a mí me interesa que vive acá. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que ustedes tienen que ponderar, que tienen que tener en consideración. Otro aspecto es el tamaño de la celda, del grano, la resolución espacial que se llama. Pixeles más pequeñitos no necesariamente son mejor. Ya se los dije con el ejemplo de WorldCream y del IPCC. Sí se ven más bonitos, definitivamente. Miren qué bonito se ve Madagascar acá y qué feo se ve acá. Pero lo importante es la información contenida. Pero en términos de los modelos, hay otra cosa importante con respecto al tamaño de las celdas. Uno tiene que ver con su relación con los puntos de presencia de las especies. Si tienen celdas más grandes, la probabilidad de que más puntos caigan en la misma celda aumenta. Entonces, tienen menos registros únicos, en realidad, para hacer la modelación. Entonces, ustedes tienen su base de datos con mil puntos. Pero a la hora de que aumentan el tamaño de la celda, se reduce, seguramente se va a reducir ese tamaño de muestra. Eso es por un lado. Y por otro lado, entre más grande sea el tamaño de la celda, la variación de esa variable ambiental se reduce. Hay menos valores de esa variable. Entonces, se generaliza, digamos, el ambiente. Y eso produce efectos de sobrepredicción, como ya vimos. Ahora, cuando uno transfiere los modelos a escenarios futuros o pasados, que es una de las aplicaciones más populares en la modelación de nichos, para hacerlo, bueno, un requisito es que el mismo conjunto de variables del escenario de calibración sea el del escenario alternativo. Tiene que ser el mismo número y el mismo tipo. No necesitan estar en la misma resolución, pero sí tienen que ser del mismo tipo. Y conforme más lejos nos vamos en el tiempo, aumenta la incertidumbre dramáticamente en las proyecciones de los escenarios. Entonces, si ustedes están muy interesados, ¿qué le va a pasar a su especie al final del siglo XX, XXI? La posibilidad desde que se extinga hasta que se extienda, cada vez va a ser más alta, que eso suceda. Entonces, tengan cuidado cuando hagan las proyecciones. Lo mismo pasa en el pasado. Bueno, ya nada más, en resumen, las variables ambientales o el proceso de selección de las variables ambientales no es un proceso mecánico. No debe de ser un proceso mecánico. Como en todo el proceso de modelación, debe de ser pensado pensando en su problema, pensando en su especie y con información mínima o lo más de información que ustedes puedan conseguir sobre los requerimientos del ambiente de sus especies. Eso es lo más importante, esa es la lección. Y bueno, en la parte práctica, pues ustedes tienen que manejar el sistema de información geográfica y leer los metadatos y hacer, bueno, todos los procesos de ajuste, limpieza y recorte y todo lo que necesiten para tener sus capas listas para trabajar. Entonces, como lo dijo Town, en una modelación, la mayor parte del tiempo sucede antes de darle clic al botón. Mucho tiempo, se toma uno mucho tiempo en hacer esto, pero no dejen de hacerlo, no porque dé flojera, no porque dé tedio tener que hacer tantos procesos, lo dejen de hacer. Eso es lo importante. Ahí hay, estas presentaciones las van a tener seguramente. Entonces, ahí hay unas cuantas ligas para fuentes de información. Jorge, ¿tú quieres decir algo? Sería medio interesante discutir un poco más a lo que ya empezamos ayer, que es todo esto sugiere que cuando queremos modelar muchísimas especies, que es algo que todo el tiempo vamos a querer hacer cada vez más, pues no tenemos todavía una muy buena respuesta porque necesitamos revisar los puntos de cada especie, necesitamos revisar lo que pone ahí para cada especie, necesitamos muchas cosas. Entonces, ¿por dónde va? Deja dos pasos más, porque yo voy a hablar de combinar los datos biológicos y los datos ambientales y mañana voy a hablar de M y BAM. Entonces, en ese punto es cuando viene el horror de intentar procesar muchas, muchas, muchas especies. Ok, bueno. Ya, aún cayó a Jorge, Jorge ya se ofendió, entonces es momento de hacer un receso.